Buenas, aquí algunos nuevos paquetes dinámicos gratis. Todos ellos estarán en la descripción del video. Este personaje dinámico estará gratis por 3 minutos, siempre y cuando el personaje llegue a los 25.000 favoritos. El horario de lanzamiento se dirá después de que se alcance a la meta establecida. Este antiguo evento traerá dos nuevos accesorios limitados UGC con 20.000 copias este 1 de septiembre a las 6 pm EST. Por ahora no sabría cómo se conseguirán, posiblemente más adelante se dé más detalles de esto. Tienes hasta el 1 de septiembre para poder conseguir estos accesorios de este evento, porque luego serán exclusivos, así que apresúrate en tenerlos todos por si te falta alguno. Aquí otra cabeza dinámica gratis sin fecha de lanzamiento, porque por ahora la moderación de Roblox aún no lo aprueba, y estará gratis por una hora. La anterior cabeza dinámica mencionada ya está en el catálogo, y podría lanzarse gratis hoy en cualquier momento del día por una hora, así que estén atentos a él. Hoy estará disponible a las 6 pm EST esta vaquita, posiblemente por algunas horas, porque aún le falta para que se llegue a la meta establecida para que sea gratis por siempre. El nuevo evento que se filtró días atrás, nos traerá mañana un limitado UGC gratis con 5.000 copias, y se obtendrá al jugar esos 3 mapas, lo malo es que no sé a qué hora estará disponible. Esperemos se brinde esa información pronto. Y para terminar, aquí tenemos un nuevo regalo que se abrirá el 3 de septiembre en este juego. Por ahora se sabe que ganarás 2 limitados UGC con solo la compra de este regalo, pero no sabría cuáles. Si gustas comprarlo, estará en la descripción del video. Bueno eso es todo de momento, bye chicos. ¡Gracias!